Un siglo distinto, donde las luchas políticas y religiosas se han intensificado, donde el conocimiento, como decíamos el otro día, de la antropología, es un hecho natural a incluirlos en todo lo que se llaman ciencias sociales, en todas las carreras de ciencias sociales, y aún en las carreras de ciencias duras, como ingeniería o ingeniería en sistemas, hay que incluirlos. Pero eso te va a permitir conocer mejor dónde estás ubicado y hacer un análisis más profundo de cada cosa. No hay que olvidar que los que fueron a la universidad tienen la obligación de transmitir conocimiento y explicarlo de la mejor forma posible. Y en esa mejor forma posible nos tenemos que ir metiendo en esos hechos que han tocado esta semana. El tema de España y su posible división es un hecho que no podemos ignorar, que también han tocado en el programa anterior los integrantes de Agenda Abierta. Es un tema que habrá que tomarlo desde distintos puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista económico, sin duda, que ocasionaría un cimbronazo a la Unión Europea. Veremos cómo y cuándo se lo puede producir si el hecho de la separación se produjese. Por otro lado, Cataluña tiene su propio idioma, y esto es un hecho distintivo con respecto a cualquier otro análisis que podríamos hacer. A lo mejor una etnia distinta también hace eso y por eso hablábamos de la antropología. Por otro lado, digamos que un 11 de septiembre de allá de 1800 y pico fueron sitiados por los ejércitos españoles y eso le ocasionó la pérdida de lo que hoy buscan otra vez, que es la independencia. También no podemos ignorar que todos los países, los diarios, los columnistas de todos lados hablan de democracia. Sin embargo, al momento de las elecciones hubo un poco de latigazos, un poco de cachiporrazos y algo que llamó la atención y que recorrió, digamos, las imágenes del mundo. Este es un tema no menor, un tema que si luchamos por la libertad o los países luchan por la libertad, van a tener que tener en cuenta esto. ¿Tengo que usar la fuerza para disuadir a mi ocasional adversario de que no haga esto o haga lo otro? ¿O tengo que discutir ideas? ¿O simplemente hemos perdido la capacidad de discutir ideas y de incorporar nuevos conocimientos para llevar a buen fin lo que estamos buscando? Por otro lado, Argentina, ¿no? En este momento, descontando día a día, hay una lucha de encuestas que en realidad hay que analizarlas más profundamente. Hay encuestas que se han hecho, han aparecido nuevas encuestadoras online que antes no existían y hoy existen. Volvemos a repetir, estamos en el siglo XXI. Y esas encuestadoras online son las que más se han acercado al resultado de agosto en cuanto a las elecciones. Entonces, prestemos la atención a esta tecnología, a estas cosas que están pasando hoy. Por otro lado, no podemos dejar de analizar a veces los diarios. Y por otro lado, que el Rey de España advierta que se ha perdido el control sobre Cataluña y para eso le mande dos divisiones del Ejército, me parece un poco exagerado. Yo creo que él tendría que haber ido... Esta es mi opinión, no compromete a nadie. Yo creo que él, siendo el Rey, tendría que haber agarrado su auto particular e ir a dialogar con los que él considera que también son españoles. Él los considera, los catalanes no se consideran así. También, digamos que Cataluña tiene una larga tradición en cuanto al arte y en cuanto a la educación. La Universidad de Barcelona fue, digamos, líderes en las reformas de educación en todo lo que sería España, Portugal, Francia. Son temas que van, hay que ir uniéndolos, hay que ir uniéndolos y en la Argentina existe una fuerte comunidad española y también una fuerte comunidad catalana. Entonces, a lo mejor en algún momento recurrimos a su sapiencia para que nos informen, nos digan su opinión sobre esto. Son puntos. En cuanto a la Argentina, para ver su organización, basta ver la desorganización del seleccionado nacional. El director técnico todavía no tiene, digamos, cuál es el equipo que va a enfrentar mañana Perú. Entonces, ojo, de la misma forma que Alfonsín eligió mal una fecha para las elecciones, un 6 de septiembre, ojo, que no elija mal la cancha. Le ponemos puntos suspensivos y simplemente le decimos a los oyentes que reflexionen, piensen, y por supuesto, esto va a ser lo que vale, su propio pensamiento.